Aquí presentamos los 5 mejores ventiladores de techo. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. PPO GmbH 13422.010.132 V2 Ventilador de Techo. Este estiloso seguidor tiene 5 palas con un tamaño de 132 centímetros y tiene un motor eléctrico de aire acondicionado de alto rendimiento con una potencia de 60W. Incluye luz y tiene 3 tarifas que puedes elegir con su mando. Es óptimo para áreas de hasta 25 metros muchas gracias a su flujo efectivo de hasta 3 metros minuto. Tiene una función inversa para disipar mucho mejor el calor en sus áreas durante los meses de invierno. Número 4. Riga Ventilador de Techo Inteligente Negro Dorado de 132 Centímetros. El seguidor de techo Hifun tiene un hermoso estilo ultramoderno en negro. Sus 3 palas resistentes al viento muy eficaces tienen 132 centímetros de diámetro y están hechas de plástico ABS resistente. Su motor eléctrico de CC le proporciona potencia, longevidad y también una baja emisión de sonido. Incluye luz LED de 1000 lúmenes, un consumo reducido de 12W y 3 tonos acogedor de 3000 kilos, frío de 5700 kilos así como lleno de luz con 8700 kilos. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Create Icos VintCalm Studio de C-Black. Icos le ofrece en esta posibilidad un magnífico seguidor con 3 palas de 132 centímetros de tamaño hechas de madera y un estilo resistente al viento altamente confiable para una eficiencia mucho mayor. Tiene una función inversa que permite una correcta circulación del aire caliente creado por la calefacción durante el invierno para alcanzar rápidamente una temperatura agradable y uniforme. Tiene un motor eléctrico de cobre de CD40W que asegura dureza y también un bajo nivel de sonido de tan solo 50 decibelios. Número 2. Orbegozo Código Postal 50120. Orbegozo, siempre a la vanguardia del diseño, ofrece este seguidor de techo con un aspecto metálico perfecto para todas las épocas. Durante el verano, sin duda le ayudará a revitalizar su atmósfera creando una agradable circulación de aire hacia abajo. En la temporada de invierno, puede utilizarlo con su función de conmutación relativamente fácil de arreglar, empujando el aire caliente hacia el techo para alcanzar una temperatura también en mucho menos tiempo. Te da 3 configuraciones de velocidad y también es muy silencioso. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Create Icos Wind Calm DC, ventilador de techo. Este encantador seguidor de techo con 3 palas de madera tiene en realidad un diseño motivado por accesorios de avión para un atuendo, así como por un poderoso movimiento de aire. Su motor Scheming DC coopera segura una vida mucho más larga, así como un consumo de energía mucho menor. Tiene 6 tarifas para que pueda encontrar el nivel ideal de flujo de aire según la dimensión del espacio, así como su preferencia personal. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.